Hola, soy Astenis y el Ignacio que parece un guarro que está echado, mira, gracias, diles hola. Hola, amiguitos, ¿cómo estás? Soy guarro Ignacio. Y vale, si el breve sella mi culo. No, ya no he hecho nada. Y hoy estamos en un, en un, y continuaremos con la serie, continuaremos, vamos. No, ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no, ya no. No, ya 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 no. ahora te vas a buscar en Youtube es Lina a ver por qué Lina a ver por qué Lina a ver por qué Lina a ver ¿te vas a ver? ¿te vas a ver? le doy un me gusta a Lina no le vas a ver hielooo no por mi por mi acá vaya la gente no sirve para nada el hierro ya que el tenemos ¿qué tenemos? tenemos ya para eso no vamos a hacer la espada corrobamos con cuidado ve con cuya no vale tan posa yo no he visto en posa ¿quién yo? ¿quién yo? no el alcohol ¿que el alcohol para la odio? es porque que odio siempre huele a rico no vale entonces huele a rico ¿qué era suyo? el alcohol el aroma el que veía rico es el muro ¿el muro? ¿sí? ¿no era el alcohol? cansado es si quizás cierta no no claro es un pato nadando en la laguna un pato nadando en la nadura un pato nadando en la nadura mira un pato y una de la luna mira un patito mi pato nadando en la nadura yo pense que no existia en crasman y patito bonito patito entonces se va a ir vamos tomar una foto ¿Se va a ir el patito bonito? Adiós patito Adiós patito, te vas para siempre Adiós patito bonito ¿Se va a pasar un poquito otro patito bonito? Sí, vamos a ver que pasa al lado ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? 18 5, 5 5, 5 Señor patito Adiós